¡Suscríbete al canal! El día de hoy trabajaremos en el área de matemática. Hoy ingresaremos al maravilloso mundo de los números. Ven, te invito a contar conmigo. Todos los días usamos los números, pero no lo vas a creer. ¿Quién los inventó y hace cuánto tiempo? ¡Descúbrelo conmigo! Hace muchísimos años, en la prehistoria, las personas sentían la necesidad de contar todo lo que tenían. En esa época, los habitantes del lugar se dedicaban a criar y comercializar su ganado. Por ejemplo, el pastor, cuando llevaba a pastorear sus ovejas, para saber si seguía teniendo la misma cantidad de cabras, iba comparándola con piedritas. Cada vez que una cabra salía del rebaño, el pastor apartaba una piedrita de su bolsa. De esta manera, sabría cuántas cabras le faltaban y si la cabra volvía, él volvía a añadir las piedritas que había apartado. Al pasar el tiempo, querían darle una representación a las cantidades, porque necesitaban un sistema para llevar un control exacto de sus bienes y animales. Fue entonces que distintas culturas, los pueblos más avanzados culturalmente, fueron creando formas de agrupar y anotar marcas con símbolos simples. Por ejemplo, usaban cada palito valía uno. Y para no confundirse y ahorrar palitos, empezaron a representar con un símbolo especial, como estos. Para el 1, este símbolo. Para el 10, este símbolo. Para el 100, este otro. Y así, para los números más grandes. Se dice que el hombre aprendió a contar antes de escribir. Y así llegaron a representar cantidades a través de símbolos como los que conocemos en la actualidad. Hoy te quiero contar una historia llamada la pelea de los números. Cierto día, el 0 paseaba por el campo cantando muy fuerte, lo que provocó que el 1 se despertara. El flaquito como un palo, tenía su desayuno en la mochila. El 0, al ver la mochila de 1, le dio mucha hambre y le preguntó si podía convidarle un poco de lo que tenía. Entonces, el 1 le contestó. No, tú estás muy gordo. Le dio la espalda y se marchó. Pero el 0 se enojó tanto que le respondió. Tú eres muy flaquito y finito. Ja, 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 ja. Pero yo valgo más que tú. Porque si tú pides cero manzanas, no te darán nada. En cambio, si pides una manzana, tendrás una. Entonces, el 0 se puso muy triste y reconoció su derrota. En ese momento, llegó el número 2. Una señora cabezona con joroba que les dijo. Yo soy más que ustedes, porque pueden comer más si piden dos manzanas. Por ello, al escuchar esto, el 1 se puso muy triste. De pronto, llegó el 3 y les dijo. Si pides tres manzanas, podrás comer todo el día. Al oír esto, el 2 también se puso muy triste. Luego, se unió el señor 4 a la discusión, con la cabeza cuadrada y les dijo. Paren, paren. Ustedes no saben nada. Porque al pedir cuatro manzanas, comen una más. Al escuchar al 4, el 5 llegó dando brincos y les dijo. ¿Por qué se pelean tanto? Si todos somos importantes entre sí. Porque si nos unimos y nos sumamos entre sí, seremos un número más grande. Desde ese día, los números aprendieron a convivir entre sí y el valor que tiene cada uno. Y vivieron felices por siempre. Pero además, hay otros números que aprenderemos el día de hoy. Como el 6, el 7, el 8 y el 9. Llamados números básicos. ¿Por qué los llamaban así números básicos? Porque a partir de ellos, al combinarlos o sumarlos, como en la historia que te acabo de contar, podemos armar y formar todos los números que queramos. Así como este, si unimos al 1 con el 0, formamos el número 10. Que viene representado por la cantidad de 10 manzanas. Si unimos al 1 con otro 1, formamos al número 11. Representado a la cantidad de 11 mariposas. Si unimos al número 1 con el número 2, damos origen al número 12. Y así sucesivamente, con los números básicos, formamos uno nuevo. Como este, que es el número 13. El 1 con el 4, formamos el 14. El 1 con el 5, formamos el número 15. El 1 con el 6, formamos el número 16. El 1 con el 7, formamos el número 17. Aquí tenemos al 18, que se forma uniendo al 1 con el 8. Y el 19, que nace de la unión del 1 con el 9. Aquí combinamos al número 2, unido al 0, tenemos al número 20, que está representado a la cantidad de 20 estrellas. Y así, al combinar los números básicos, formamos uno nuevo. Ahora, llegó la hora de practicar. Vamos a observar qué tenemos aquí. Tenemos cuatro conjuntos. Un conjunto de cajas de leche, un conjunto de paletas de helado, un conjunto de pizzas y un conjunto de manzanas. ¿Qué nos pide realizar? Nos pide contar y relacionar. ¿Cuántas cajas de leche forman el conjunto? Muy bien. Hay 8 cajas de leche. Seguimos contando. ¿Cuántas paletas de helado hay? Bien. Hay 5 paletas. En el conjunto de las pizzas, ¿cuántas pizzas hay? Excelente. Hay 7 pizzas. Y por último, ¿cuántas manzanas hay en el conjunto? Bien. Hay 6 manzanas. Seguimos contando. ¿Cuántas cerezas hay? Perfecto. 16 cerezas. Ahora, contamos los plátanos. ¿Cuántos plátanos habrá? Bien. Hay 15 plátanos. Ahora, contamos las manzanas. ¿Cuántas manzanas habrá? Excelente. Hay 13 manzanas. Y por último, ¿cuántas tajadas de sandía habrá en total? Bien. 14 tajadas de sandía. Lo lograste. Ahora, completaremos la secuencia. ¿Me ayudas? Observamos. Aquí tenemos al número 1, al 2, al 3. ¿Qué número viene después del 3? Excelente. El número 4. ¿Qué sigue después del 4? Bien. El 5. Después del 5, viene el 6. Ya está el 7 en su lugar. ¿Qué sigue? El 8. Seguido del 9. Aquí está el 10. Le sigue el 11. Ya está el 12. Ya está el 12. ¿Qué sigue después del 12? Bien. El 13. Seguido del 14. Le sigue el 15. El 16 ya está en su lugar. Le sigue el 17. Después viene el 18. Seguido del 19. El 20 ya está en su lugar. Después del 20, viene el 21. Seguido del 22. Le sigue el 23. Luego, el 24. El 25 está en su lugar. El 26. El 27 ya está en su lugar. Muy bien. Ahora, vamos a ordenar a los números, respetando su lugar. Lo haremos de dos formas, como podemos observar. Hay dos formas de ordenar. La primera, de forma ascendente. Y la segunda, de forma descendente. ¿Qué significa esto? Ordenar de forma ascendente, significa ordenar a los números, de menor a mayor, como en el ejemplo. Esta secuencia empieza desde cero y va incrementándose. En el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Y descendente significa ordenar a los números, de mayor a menor, como en el ejemplo. Empezamos del número 9. Luego viene bajando, viene el número 8. Bien, el 7, el 6, el 5, el 4, el 3, el 2, el 1 y por último, el 0. Bien, seguimos practicando. Aquí vamos a ordenar los números de menor a mayor, subiendo las escaleras, contando y escribiendo el número que le corresponde desde el número dado. El número dado, en este caso, es el 14. Si le agregamos un número más, nos da el 15. Agregamos uno más, nos da el 16. Más uno, es 17. Más uno, 18. Y por último, más uno, el 19. Muy bien. En este segundo ejemplo, el número dado, es el número 9. Si sumamos más uno, nos dará el número 10. Más uno, nos da 11. Más uno, es 12. Más uno, 13. Y por último, más uno, nos da 14. Aquí, hemos ordenado a los números de forma ascendente. En este segundo ejemplo, completaremos los números que faltan, ordenándolos de mayor a menor, bajando las escaleras y escribiendo el número que le corresponde. El número dado es el número 7. Aquí no agregamos, sino quitamos, porque va de bajada. Al 7 le quitamos 1, nos queda 6. Al 6 le quitamos 1, nos queda 5. Al 5 le quitamos 1, nos queda 4. Al 4 le quitamos 1, nos queda 3. Al 3 le quitamos 1, nos queda 2. Al 2 le quitamos 1, nos queda 1. El ejemplo del caballo empieza con el número 19 Le quitamos 1, nos queda 18 Al 18 le quitamos 1, nos queda 17 Al 17 le quitamos 1, nos queda 16 Y finalmente al 16 le quitamos 1, nos queda 15 Aquí hemos ordenado a los números de mayor a menor Esto quiere decir que ordenamos a los números de manera descendente Seguimos practicando Ahora vamos a ordenar a los números que se encuentran escritos en los globos Observamos que los números están desordenados En el primer grupo los vamos a ordenar de menor a mayor ¿Qué número ocupará el primer lugar? Muy bien, el primero será el 3 Seguido del 5 Luego el 7 Le sigue el 9 Luego el 10 Y por último el 16 Ahora en este segundo ejercicio Ordenaremos a los números de mayor a menor ¿Qué número será el que representa la mayor cantidad? Excelente El número 16 Luego será el 10 Después el 9 Le sigue el 7 Luego el 5 Y por último el número 3 Ahora vamos a comparar los números utilizando unos signos matemáticos Existen símbolos para indicar si la cantidad a comparar son mayor, menor o igual Como lo apreciamos en este ejemplo Decir que un número es mayor, menor o igual a otro Nos sirve para ordenar los números Él es Cleo Cleo es un cocodrilo muy hambriento Siempre ve dos grupos Decide comerse al grupo donde hay más Cleo siempre abrirá la boca al grupo donde ve más Veamos cómo hacerlo Observamos En el primer conjunto Tenemos 4 plátanos Y en este otro tenemos 2 plátanos Por lo tanto podemos decir que 4 es mayor que 2 Porque en el primer conjunto hay más plátanos que en el segundo Y utilizamos este símbolo Ahora vamos a comparar al grupo de las piñas En el primer conjunto de piñas tenemos solo uno En cambio en el segundo conjunto tenemos 6 piñas Por lo tanto podemos decir que 1 es menor que 6 Porque en el primer conjunto hay menos piñas que en el segundo Ahora vamos a comparar los conjuntos de las fresas En el primer conjunto tenemos 5 fresas En el segundo también tenemos 5 fresas Por lo tanto podemos decir que 5 es igual que 5 porque en ambos conjuntos hay la misma cantidad Practiquemos con el siguiente ejercicio Vamos a escribir el número en cada conjunto y colocar el signo que le corresponde en cada situación En este primer ejercicio En este primer ejercicio tenemos a 2 conjuntos de setas En el primero tenemos 2 setas Y en el segundo tenemos solo 1 seta Por lo tanto le corresponde el símbolo mayor que Muy bien Muy bien Muy bien Ahora en este segundo conjunto de los gusanos tenemos a 8 gusanos Y al conjunto de las hojas tenemos 9 hojas Por lo tanto le corresponde el signo menor que Eso quiere decir que 8 es menor que 9 Porque hay menos gusanos que hojas En este tercer ejercicio tenemos al conjunto de las nubes y al conjunto de las flores En el conjunto de las nubes tenemos 5 nubes Y en el conjunto de las flores también tenemos 5 Por lo tanto le corresponde el símbolo igual que Eso quiere decir que 5 es igual a 5 Porque en ambos conjuntos hay la misma cantidad de elementos Seguimos practicando Vamos a comparar y colocar el símbolo que le corresponde Aquí tenemos al número 8 que lo vamos a comparar con el número 10 Y te pregunto ¿Hacia dónde abrirá la boquita Cleo? Muy bien Abrirá su boquita a donde hay más cantidad Por lo tanto le corresponde el signo menor que Y decimos que 8 es menor que 10 En el segundo ejercicio En el segundo ejercicio comparamos el 4 con el 3 Y le corresponde el signo mayor que Porque 4 es mayor que 3 En el tercer ejercicio comparamos el 5 con el 5 Le corresponde el signo igual que ¿Por qué? Porque en ambos números hay la misma cantidad Y decimos que 5 es igual a 5 Y por último comparamos al 6 con el 9 Y le corresponde el signo menor Porque en 6 hay menor cantidad que en 9 Y decimos que 6 es menor que 9 Bien niños, llegamos al final de la presentación Espero lo hayas disfrutado Me despido con mucho cariño Hasta otra nueva oportunidad Nos vemos muy pronto para seguir aprendiendo